hola hola mis amores que la bendición de los que me los acompaña a todos por aquí su madrinita enviándole un saludo desde eeuu texas el día de hoy vamos con el signo de cáncer vamos a ver cáncer cuál es el consejo para ti y nada y vamos a sacar a la luz todos los secretos ok muchas bendiciones y todo el que se sepa el padre nuestro que los rece conmigo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagas enseñar tu voluntad dice así en la tierra como en el cielo está nuestro de cada día dándonos hoy y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes estar en tentación más luna no igual de nuestro señor de todo mal amén jesús vamos con mis cáncer solteros vamos con cáncer soltero luego cáncer casado y para el final los mayores de 50 años pero tienen que ver el vídeo completo porque tanto te puede decir solteros como casados como los mayores de 50 ok no sabemos el consejo que el espíritu lo va a dar y en qué momento vamos para allá para mis cáncer solteros mira voy a comenzar diciéndote que hay una persona que se siente como desatendido en la relación o tú estás desatendiendo a tu pareja o tu pareja te está desatendiendo a ti pero es lo que simplemente está expresando las cartas dice también que aquí hay personas que están interfiriendo o interfirieron en esta relación pues estamos hablando de mis cáncer solteros dice que hay personas que interfirieron en la relación y dice una separación por familiares o por hijos dice aquí que tú tienes que ver bien con quien tú te reúnes porque hasta tus propios amigos te traicionan dice tu familia te traiciona y tu familia te da la espalda ok dice también que aquí yo veo aquí yo veo mucho llanto mucha tristeza mucha lamentación conflictos y peleas que están llegando a tu vida ok dice también que hay personas como que han sido muy duras con su pareja ok estamos hablando de personas que han sido muy duras con la pareja como que o tu pareja ha sido muy muy duro contigo muy firme o tú has sido muy dura con tu pareja entonces donde dice el espíritu hay que bajar un poco la guardia para que las cosas se solucionen para que las cosas lleguen a su nivel porque definitivamente esto va de mar en peor o fue de mar en peor y terminaste pues en una separación dice también que hay una persona que te está poniendo a prueba aquí hay una persona que te está poniendo a prueba que es una persona que tiene mucha 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 fuerza en su carácter una persona demasiado fuerte estamos hablando de que esta persona te quiere probar esta persona quiere saber realmente que tú das esta persona te está poniendo a prueba dice tienes que guardar tranquilidad tener autocontrol mucha determinación porque si yo veo que ahora mismo tienes muchos problemas pero dice que tú vas a tener esta fuerza para salir adelante vas a tener la fuerza para resolver todos los problemas que se te vienen encima ok y los problemas que ahora mismo están caminando hacia ti cáncer dice que aquí hay una persona que es muy autoritaria aquí hay una persona que llora mucho aquí hay una persona que siente muchas lamentaciones que se pelea mucho que ama muchos conflictos dice también dice también que aquí puede haber una discusión o puede haber un pleito o estás haciendo algún trámite de papeles donde puede hacerse justicia muy pronto dice aquí hay verdades que pueden estar saliendo a la luz cáncer yo veo mucha gente egoísta a tu alrededor aquí hay mucha gente egoísta que te rodea aquí hay mucha gente que se cree la última coca cola de desierto aquí hay muchas personas que realmente no tienen nada que ver contigo pero sin embargo aquí hay personas que piensan en ti tienes que tratar de definir quiénes son las personas que están contigo y quiénes son las personas que están contra ti cáncer aquí hay una reconciliación aquí hay una persona que quiere reconciliarse contigo aquí hay una persona que quiere reconquistarte aquí definitivamente hay parejas que lo van a intentar lo van a lograr y van a ser muy feliz ok porque aquí viene mucha felicidad mucho amor y mucha alegría y se viene un confort muy familiar un buen humor donde pueden haber fiestas celebraciones que vayan a estar haciendo entre sí porque pues porque se reconcilia esta esta familia y te voy a decir algo aquí viene mucha abundancia en cuanto a lo que es dinero en cuanto a lo que es negocio en cuanto a lo que son éxitos aquí viene una buena fortuna para ti cáncer viene un nuevo comienzo muy sólido y muy estable ok dice también necesitas tener mucha paciencia porque tú eres una persona amable generosa y viene un éxito para ti de negocio así que si te hacen alguna proposición de negocio alguna proposición de algo que tenga que ver pues con la economía acéptalo porque te va a ir muy bien dice tú eres una persona que te gusta el mundo espiritual te gusta mucho también controlar a tu pareja controlar el dinero que gana tu pareja y cómo se lo gasta dice cáncer eres un poco controladora o controlador en ese sentido ok dice también que hay muchos sentimientos de amor que tú tienes para dar porque dice tú eres una persona y ahora mismo quizás estás solo pero estás enamorado de alguien porque yo veo aquí mucho romance a tu alrededor donde quizás a esta persona te puede invitar a una cita te puede invitar a comer te puede invitar a un viaje romántico o se dé algo entre ustedes de un momento a otro ok así que no me pierdas la fe no me pierdas la esperanza porque definitivamente eso es lo último que se pierde y vamos a ver qué más podemos ver para ti en esta tirada cáncer ok vamos a sacar una más ahí está bueno qué te tengo que decir en esto dice que aquí tú vas a conocer una persona o que ya la conociste una persona que quizás es un poco más joven que tú ok dice que esta persona te va a traer tanta alegría tanto gozo tanto amor tanto regocijo tantas cosas buenas a tu vida que tú te vas a dar la oportunidad de tener una relación con esta persona o de conocer a esta persona ok dice esta persona te va a volver como adolescente nuevamente te vas a sentir un amor bonito alguien que te quiere alguien que te respeta que te cuida que te valora y te va a dar muchos deseos de vivir y de salir adelante yo veo que tu vida está en un constante movimiento ahora mismo quizás no estás en el top de la alegría porque dice aquí puede venir una traición o vino una traición donde te dejó con mucha depresión con mucha tristeza una separación un alejamiento con tu pareja pero yo veo que tu vida está en un constante movimiento que tú eres una persona que se la pasa de aquí para allá de allá para acá de trabajo para la casa de la casa para aquí de la casa para allá ok tú siempre estás haciendo algo o buscando qué hacer tienes poco tiempo para descansar dice el espíritu pero sí dice que a lo mejor a ti te gustaría como planear una cita como planear un viaje o alguien te va a hacer una proposición de viajar o de hacer algo juntos una persona que se va a enamorar de ti muy profundamente dicho sea de paso y yo veo aquí que puede venir con esta persona un compromiso muy bonito y puede venir un éxito financiero es posible que con esta persona puedas hacer como un tipo de negocio o estén planificando algo juntos no sé pero lo que den lo que vayan a hacer se va a dar muy bonito dice cáncer que tú puedes estar teniendo como revelaciones en sueño como que los espíritus te pueden estar hablando y a lo mejor las personas piensan que tú estás loca o tú mismo digas bueno esto yo me lo estoy imaginando y no es así dice los espíritus te están hablando los espíritus están ahí para ti porque dice tú eres una persona muy especial pero tienes que desarrollar estos dones ok dice aquí definitivamente hay alguien que quiere expresarte tu amor aquí hay personas que están contigo aquí hay gente yo veo que te están ayudando que te están apoyando en la situación por la que tú puedes estar pasando en este momento y dice en tu vida viene un cambio pero tú vas a tener que tomar una decisión ok aquí viene un cambio tú vas a tener que tomar una decisión porque imagínate tú no se puede estar con Dios y con el diablo hay que saber pues qué camino es el que vamos a agarrar vas a tomar una decisión no sé si es entre dos casas o entre dos alternativas entre dos trabajos entre dos propuestas de amor yo no sé pero te vas a ver en dos en un cam vamos a decir que estás en una encrucijada y hay dos caminos y tú tienes que decidir cuál es el que vas a tomar ok así que piénsate bien las cosas antes de tomar decisiones y es posible que te puedas ver también entre dos personas que tú quieras entre dos amores entre dos personas que te quieran expresar su amor o que quieran estar contigo o que de una manera u otra tú tengas que decidir con quién te vas a dar la oportunidad de estar o con quién te vas a dar la oportunidad de conocer a esta persona pero también pueden ser unas posibles asociaciones puede ser que alguien te diga vamos a hacer esto vamos a hacer aquello y se te dé un negocio se te dé un negocio y que la vas a pasar bastante bien ok estas cosas se van a estar dando muy bien en tu vida vamos directamente con las cartas del amor para mis cáncer solteros las cartas las cartas del amor y luego vamos con los consejos del amor vamos a sacar estas tres que se cayeron mira dice que aquí tienes que dejar tu ex tu ex atrás tienes que dejar que esta persona se marche de tu vida porque dice ha llegado la hora de purificar tus energías y tu camino no está al lado de esta persona dice atrae a ti tu alma gemela haz oraciones de afirmación visualiza lo que realmente te va a ayudar para que encuentres a esta persona que va a llegar a tu vida dice tienes que abrir tu mente porque puede que tu alma gemela difiera del tipo de persona que esperas conocer o de la persona que ahora mismo tienes a tu lado o sea lo que tú realmente quieres para ti el hombre de tu vida la persona que tú quisieras y sueñas no es la persona que en este momento está a tu lado cáncer mira tú lo que quieres en tu vida es un amor verdadero ok y este amor verdadero va a estar llegando a ti pero dice que hay banderas rojas tu pareja como que se está cansando de las cosas que tú haces o tú estás cansado o cansada de las cosas que hace tu pareja o que hizo y simplemente ya esto no está funcionando donde dice el espíritu aquí hubo engaño hubo mentira hubo trampa hubo situaciones que estuvieron de por el medio y simplemente la relación se fragmentó la relación se terminó y voy a sacar una más donde dice llega un nuevo amor a tu vida aquí alguien acaba de despertar el romanticismo que llevas dentro o sea llega un nuevo amor a tu vida cáncer así que no te me desesperes no me partas por la primera espera tu momento tómate tu tiempo ok quizás tienes que estar un tiempo en soledad y abrazar esta soledad para que comprendas que no todo en la vida es tener una relación sino es tener las cosas en orden en orden cuando uno tiene todo en orden las cosas fluyen solas ok vamos entonces a sacar un consejito de mis arcángeles para continuar con mis cáncer casados vamos a sacar tres cartas estos consejos me fascinan ok vamos a sacar tres número uno está Serafina soy el ángel de la familia un cambio beneficioso y una incorporación se producirán en tu círculo familiar Ache afirmación de todo lo que te estoy diciendo hasta el día de hoy dice Shanti soy el ángel de la paz y te ofrezco tranquilidad en un camino más llano y más suave todo camino llano es mucho más fácil que el camino rocoso por supuesto dice Azur el resultado que deseas se hará realidad en un futuro muy próximo ten paciencia y fe y no intentes forzar las cosas Ache y muchas bendiciones y un saludo muy grande para todos esos ahijados míos del signo de cáncer que en este momento estoy segura que están pendientes al video ok muchos consejos para todos y recuerden que esto es una tirada generalizada no quiere decir que sea para ti dice lo que sea para ti tú agárralo lo que no déjalo al universo para que otra persona que lo esté viviendo pues lo pueda aprovechar ok no todos tenemos una vida feliz y completa y no todos ahora mismo estamos paranzando por situaciones difíciles por tanto y demás agarra lo que es para ti y lo que no pues déjalo al universo ok bueno vamos con mis cáncer casados cáncer casados vamos a ver cuál es el consejo para ti en el presente vamos a ver el presente de mis cáncer casados qué está pasando contigo cáncer mira el mundo ahora mismo tienes el mundo a tus pies ahora mismo tienes una pareja que te ama que te adora o estás extremadamente enamorado dice el mundo al lado del sol esto es lo más grande del mundo dice que lo que viene para ti es amor paz armonía triunfo logros y muchas cosas dice se acaba la tristeza la desesperación la desolación se acaba la enfermedad se acaba definitivamente la depresión y dice llega un emperador a tu vida llega una persona a darte una nueva oportunidad a darte deseos de vivir a enamorarte a que las cosas en tu vida fluyan de lo mejor dice aquí hay una guerra que tú vas a echar guerra que vas a ganar y es posible pues que varias personas en el camino pues se vean afectadas pero sí aquí hay una guerra que se va a estar dando más pronto de lo que tú te imaginas dice también que tienes que tener mucho más frutvales a un espíritu con tendencia a yemayá con tendencia a la virgen de regla que te acompaña todos los días del mundo donde dice tú vas a tener desilusiones amorosas cáncer tú te vas a desilusionar o te vas a decepcionar de una pareja que tú tienes pero bueno imagínate tú a veces a todo en la vida nos pasa donde dice las cosas no van a salir como tú pensabas a lo mejor el amor se acabó a lo mejor no hay suficiente amor o no hay suficiente química para que las cosas perduren para que las cosas continúen donde dice aquí hay alguien que te observa de lejos alguien que tú le gustas mucho alguien que no es tu pareja una persona que quisiera estar dispuesto o dispuesta a tener una relación contigo a darte una oportunidad a quererte a cuidarte amarte sobre todas las cosas porque definitivamente ahí esa persona tú le gustas mucho dice tu vida se derrumbó tu vida se cayó tu vida de un día para otro se fue abajo quizás tomaste decisiones apresuradas decisiones incorrectas donde dice el espíritu las cosas no te salieron como tú pensabas dice hay guerra hay aquí pleitos situaciones que se puedan estar presentando con problemas de la familia con problemas de la pareja ok con problemas en el trabajo mucho cuidado dice mucha brujería te están poniendo mucha mucha brujería personas que no te quieren ver bien personas que te quieren ver sin cabeza personas que no quieren que tú asientes que no hagas las cosas como son donde dice el espíritu vete al río bañate con cinco girasoles con una botella de miel y dale las quejas allí o chun límpiate con cinco girasoles uno tras otro lo dejas que la corriente del río se la lleve y esto va a ser un esbo muy bueno para ti para que te limpies y dice el espíritu para que saque de al lado tuyo lo que tenga que salir y para que venga a ti lo que tenga que llegar ok cáncer y te voy a decir algo viene una no sé si te van a aumentar el salario o te vas a conseguir un segundo trabajo o algo que estás haciendo te va a ayudar mucho en la economía porque definitivamente viene un avance en la economía no viene rápido porque se va a demorar unos meses pero si va a estar llegando y también dice tú vas a estar tomando una decisión de amor dice quizás va a llegar esa persona que tú tanto añoras esa persona que tú tanto esperas donde dice también que tú te sientes traicionado te sientes arrepentido de alguna decisión que tomaste definitivamente cáncer pues alguien te apuñala por la espalda alguien en quien tú confías mucho pues esta persona de un momento a otro ya no va a estar ahí para ti y pues pueden venir un poco de tristeza llanto lamentación pero dice tú tienes la justicia dice la justicia va a estar contigo y va a estar de tu lado ok siempre el karma se devuelve si las personas actúan mal contigo pues van a recibir mal de vuelta definitivamente y tú vas a encontrar un nuevo amor puede que esta relación se termine pero aquí hay un nuevo amor para ti cosas que van a estar sucediendo en tu vida que van a ser muy buenas y esta persona viene con mucho amor para ti viene para estar contigo viene para cuidarte para quererte para consentirte después de tantas noches de tristeza llanto lamentación depresión que puedes estar pasando cáncer esto va a terminar ok dice hay una persona que se marcha de tu vida se queda atrás una persona del signo de fuego se va a quedar atrás definitivamente y viene alguien del signo de agua ok alguien del signo de agua va a estar llegando a tu vida y viene pronto no se va a demorar mucho esta persona viene muy 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 pronto ok ok si aquí va a haber amor para derrochar definitivamente dice te vas a volver a enamorar si hace mucho tiempo que no te enamoras vas a volver a enamorarte dice una persona que es caricativa una persona que va a compartir una persona que te va a ayudar a salir adelante dice nunca abandones la religión apóyate mucho en tu religión afírmate en ella porque dice los muertos nunca te venden ni te prestan ni te regalan ni te abandonan ok dice aquí tienes un gran futuro dice esas personas que hacen dulces o que se pueden dedicar a la postería a la pastelería dice viene un futuro para ti en ese sentido dice el espíritu enfócate en eso porque las cosas te van a salir muy bien dice ese amor que tanto tú quieres va a llegar a ti ese amor que tanto tú quieres se va a dar donde dice vas a tener siempre un padre atento para tu hija un padre que va a estar ahí siempre para ella dice también vienen pleitos vienen discusiones vienen guerras con personas que van a estar en tu contra pero también vas a tener personas que van a estar ahí para ti personas que te van a ayudar y personas que te van a apoyar ok dice aquí como que alguien va a dejar una herencia como que alguien te va a dejar algo ok de dinero de valor para ti ahí está sí señor ahí viene como una herencia como algo te va a estar dejando alguien para ti mucho cuidado con la gente doble cara mucho cuidado con la gente que te dice una cosa por adelante y te está haciendo otra por atrás dice el espíritu ok no te arriesgues a tomar decisiones sin tener las cosas con mucha firmeza en la mano dice quítate la venda de los ojos porque no hay peor ciego que el que no quiere ver y cuando las cosas no tienen solución no la tienen y si no tienen solución para qué te preocupa y si tienen solución para qué te preocupas entonces no hay necesidad de preocuparse lo que tiene es que uno ocuparse de los problemas que están sucediendo y si no tienes solución simplemente dale paso qué vas a hacer con eso ok aquí tú prepárate para la guerra prepárate para lo que viene prepárate para todas las dificultades que vas a estar teniendo en tu vida pero dice el espíritu ni te preocupes tanto porque tienes muchas oportunidades aquí van a venir muchas oportunidades o hay muchos sueños y metas que tú quieres cumplir que definitivamente lo puedes hacer ok lo puedes hacer pero tienes que cambiar de actitud cáncer a veces tu misma actitud te lleva a cometer errores y a los fracasos ok dice el espíritu vamos a sacar los consejos los consejitos de mis ángeles las terapias angelicales para mis cáncer casados aquí tienes a Rochelle al honrar y seguir el consejo de tu corazón encontrarás la prosperidad en muy poco tiempo o sea escucha tu corazón ok dice Fiona ahora que has pedido ayuda a los ángeles prepárate a recibir el consejo y el favor del cielo tú mereces ayuda divina H así es que así sea y cristal por última ten fe y esperanza porque en el horizonte se presiente algo nuevo y positivo para ti todavía no lo puedes ver pero está ahí ok así que nada cáncer pues ya sabes cuáles son tus consejos recuerden que para consultas privadas me pueden escribir al whatsapp las consultas son por mensajes de audio me pueden escribir para hacer una cita y pues por ahí yo les daré todos los detalles vámonos ahora con mis cáncer mayores de 50 años que no los puedo dejar atrás mis fieles seguidores seguidores de mi madrina Daisy que me los tiene acostumbrados y como dice el dicho por ahí nunca pierdas tus costumbres vamos ahora directamente con los mayores de 50 años vamos para allá vamos a ver cuál es el consejo presente pasado y futuro vamos a hablar de la salud del dinero y de todo lo que el espíritu quiera mostrar en este día para ustedes que me están escuchando recuerden todos dejar su comentario compartir los videos dejar su like principalmente y pues nada decirme siempre cuánto te está pasando de lo que están diciendo mis espíritus en el día de hoy eso para mí eso me encanta ok vamos a retirar estas para poner las nuevas que ya están barajeadas ok mira lo primero que tengo que decirte que hay personas que como que perdieron a mamá o perdieron a papá o se criaron sin mamá y sin papá dicen como que tienen una coraza muy fuerte como que no se dejan querer como que no se quieren dejar amar como que tienen como un escudo una barrera de protección para que nadie los lastime ok donde dice también el espíritu estás con alguien que quizás no es para ti o estás en el lugar que no es para ti andas en un lugar equivocado dice a ti te va a llegar un mensaje una sorpresa alguien como que quiere tener una conversación contigo pero no se anima porque quizás tu carácter o quizás pues porque estás casada o casado y esta persona por una cuestión de respeto esta persona no llega a ti ok dice respira mucho haz ejercicios de respiración para que puedas oxigenar tu cuerpo oxigenar tu sangre chequeate la sangre para ver que todo esté bien chequeate que la presión esté bien que el azúcar esté bien y que las cosas estén marchando bien todo aquello que sube y que baja por eso me tengo que decir también el reloj no perdona los años nos pasan por gusto ok así que hazte un chequeo de sangre hazte un chequeo de la presión del azúcar si te sientes mal o te estás desanimando estás en un poco de depresión busca ayuda ok dice que viene un caos viene un conflicto o estás viviendo en este momento un caos y un conflicto donde dice tú lo que más quieres en este momento es una mano amiga alguien que te brinde ayuda alguien que te dé un consejo alguien que te diga lo que está bien lo que está mal lo que puedes hacer lo que no puedes hacer lo que quisieras recuperar o lo que tienes que perder ok y dice tú lo que quieres en esta vida es ser justo tú lo que quieres es justicia para ti y para todo lo que está a tu alrededor dice que hay personas que te siguen dice tienes hijos tienes hijas estás pendiente de eso estás preocupada por el futuro de tus hijos o de tus hijas pero dice el espíritu tú tienes que ser más flexible tienes que escuchar a las personas tienes que aprender a escuchar antes de hablar porque dice a veces tu propia lengua es tu castigo tu propia lengua es el azote de tu cuerpo entonces dice el espíritu cierra la boca y aprende a escuchar dice haz una limpieza en tu vida no es limpieza en tu casa es limpieza en tu vida que quiere decir esto que analices bien las personas que están en tu vida que te hacen bien y las que están en tu vida que te hacen mal y corta la naranja a la mitad simplemente cada quien por su lugar cada quien que se vaya en su forma de ser por su lugar ok definitivamente tú sigue tu camino dice también que hay alguien que te observa mucho alguien que te vigila de lejos una persona que está pendiente de todo lo que tú haces a la hora que entras a la hora que sales lo que comes lo que no comes o lo que puedes hacer con tus hijos con tu pareja o con quien sea pero a ti viene una sorpresa inesperada una sorpresa que va a estar llegando de manera inesperada y dice también que estás viviendo ahora una situación donde la persona se va regresa la persona se va regresa o tú te vas y regresa o estás cayendo en un ciclo vicioso dice el espíritu la historia es interminable la historia se repite una y otra vez y eso está en tus manos ok dice aquí hay alguien que tiene que rectificar sus errores y tienes que perdonar o tú vas a perdonar a alguien o alguien te va a perdonar a ti pero aquí hay una persona que tiene que hablar sincerarse y por sobre todas las cosas rectificar de los errores que ha cometido y definitivamente el destino está pendiente de tu vida las cosas van a suceder como ya están escritas porque ya lo están ok aquí viene alguien del signo de fuego que va a estar llegando a tu vida y se pon música en la casa para que alegres un poco tu alma para que se alegren tus espíritus también pon un poco de música para avivar todo lo que es tus emociones dice que aquí va a llegar un momento te va a llegar una sorpresa o te va a llegar simplemente una señal que te va a decir agarra por aquí agarra por allá y ahora mismo te estás haciendo muchas preguntas por qué esto por qué aquello por qué lo otro y por qué hice esto y por qué no hice lo otro y bueno definitivamente pues vas en un camino sin salida dice el espíritu tienes que centrarte en lo que tú quieres ok porque si entras en el mar en el mar no vas a ver tierra a ver si me explico dice que tú como en tu casa no te sientes en ningún lugar que ahora mismo es posible que no estés en tu casa dice que lo que más tú añoras es tener tu casa para sentirte bendecido dice el espíritu para no sentir que sobras en todos los lugares y para tener tu propio hogar ok dice que hay poderes superiores que te ayudan que te acompañan que están contigo que te protegen y también dice tienes que saber cuándo es hora de marcharte y dice es la hora de que te marches es la hora de que te salgas de donde estás y de lo que estás haciendo dice tú estás navegando entre dos mundos entre dos personas entre dos opciones dice aquí la persona tiene que saber dar pero también tiene que saber recibir o esperar recibir y lo principal es que seas feliz no importa dónde o con quién tu felicidad es lo importante dice en tu vida se cumplen ciclos sales de un ciclo para otro y lo vas repitiendo una y otra vez y viene una colaboración contigo muy creativa dice alguien va a querer conversar contigo para hacer algo juntos para hacer un negocio juntos para tener una relación o para algo más dice el espíritu arriesgate porque el que no arriesga ni gana ni pierde dice después que tú te arriesgues vas a tener una paz y una tranquilidad que no has tenido hasta el día de hoy dice tú tienes pilares en tu vida que quieres fortalecer que los tienes ahí pero los sientes con los cimientos debilitados ok tienes que verle la cara amable a la vida no siempre ver lo malo ni las cosas injustas que puedan estar sucediéndote dice tú tienes una imaginación muy grande cosas que te imaginas que suceden y en tu vida van a haber cosas que se van a regenerar cosas que se van a reparar cosas que se van a estar arreglando sí tienes que estar preparado para este suceso que va a estar pasando muy pronto dice tú ahora en este momento tienes un corazón muy fiel cuando te enamora tú eres fiel dice tú vas a encontrar tu alma gemela tu alma gemela está en camino hacia ti ok y en ese momento va a ser hora de fiestar va a ser hora de arreglar tus cosas y de que las cosas mejoren dice tú te la pasas pensando mucho estás maquinando mucho en las cosas que pueden estar sucediendo en tu vida dice tienes que tener una sabiduría muy profunda tienes que pensar un poco más allá de las cosas que tú puedas ver superficialmente ok para que no vayas a cometer errores de los que mañana te puedas estar arrepintiendo vamos a ver qué consejos tienen las cartas del amor para ti para mis mayores de 50 años vamos a ver qué consejos podemos tener para ti vamos a traer mira dice que ahora mismo te sientes muy abrumado que tienes mucho estrés y que sientes muy agotado ok dice que tú sientes mucha química por una persona y que nunca había sentido una pasión tan intensa por alguien que en ocasiones te sientes culpable por las cosas que hace y sientes dolor por el daño que te han causado o que tú le has causado a alguien más pero dice el espíritu nunca pierda las esperanzas ok porque dice tú no has renunciado todavía a que esta relación se termine o tu pareja no ha renunciado a ti están ahí guardando las esperanzas a ver cómo se arregla esta situación o qué es lo que va a pasar necesitan perdonarse de a corazón porque dice aquí hay alguien que está luchando para superar el pasado o tú estás luchando para superar tu pasado o tu pasado siempre viene al presente y estropea todo o el presente de tu pareja este pasado regresa y estropea todo donde dice aquí hay mucha indecisión y mucha incapacidad para tomar decisiones porque dice aquí hay decisiones que duelen mucho decisiones que tú tienes que tomar o que quieres tomar pero te duelen tanto que no eres capaz de tomar las decisiones y de hacerlo ok bueno mis amores esto es todo por hoy yo soy su madrina Oshun recuerden que para consultas privadas me van a hablar al whatsapp signo de más 1-956-202-5993 por hoy yo me despido hasta la próxima semana estén pendientes antiven la campanita en la opción de todas para que le lleguen todos mis videos y los de mi madrina Daisy que la bendición de los firmes los acompañe y yo por hoy me despido voy a ir lejos por el mío ir en la piscina